Mayas en París, una exposición de máscaras de jade en la Pinacoteca de París. Diez mil visitantes en su primera semana. El Instituto Nacional de Antropología e Historia es la primera vez que estas máscaras de jade, material que simbolizaba a los mayas, estaba considerado como elemento primordial al mismo título que el cielo o el océano, fuentes de vida y en las cuales residían los dioses creadores en su dualidad celeste y acuática. Pues esto estaba detenido cuando se vino abajo el año de México. Sí, por el roce que hubo a propósito de esta francesa detenida, ¿cómo se llama esta? Florence Cassez. Florence Cassez. ¿Quién sabe cuál será su destino? Aquí se pronosticaba en esta mesa que terminando este sexenio fuera liberada o por lo menos enviada a Francia para que allá se hicieran bolas y seguía cumpliendo o no la condena. Yo creo que sí, yo creo que eso es lo que va a suceder porque tal pareciera que la intención era nada más como molestarla desde el momento en que sin tener la misma responsabilidad en los secuestros aparentemente y eso dicho por las autoridades de no haber estado participando directamente sino solo en algunas cosas, se le da una pena mucho mayor a los otros que secuestraron y mataron. Es que eso no tiene lógica. Hay secuestradores que tienen 40 años de cárcel porque son asesinos, asesinaron al secuestrado, porque cobraron el dinero, porque no lo... y a esta mujer le dan 60 años de cárcel por haber estado en la misma casa porque no tienen pruebas de que haya participado en otro tipo de actividades. No ha habido ninguna prueba contundente. Pues por lo pronto ya se le está pasando muy bien. Permíteme. Está pintando, está dando clases de pintura a otras internas, ha bajado mucho su perfil en el sentido de no estar haciendo escándalo porque empezó a alborotar por ahí a las internas y le dieron su material, está pintando, ya tuvo una exposición y no sería nada difícil que como un acto de buena voluntad la siguiente administración la enviara a Francia para que terminara su condena, desde luego con los ajustes que el gobierno francés decidiera, y que de ahí a una exposición a todo lo que da haya un paso nada más. Eso se logró. Yo recuerdo mucho a aquella pintora que mató a un conde, a Cuarone, allí en Acapulco. Bueno, los fondos del asunto nunca se revelaron, pero se habló mucho de que ella había defendido el honor de la familia. De la hija. Y estuvo mucho tiempo en la cárcel. Clare se llamaba la hija, ¿no? Clare, sí. Y si no mal recuerdo era una muchacha sobresalientemente hermosa, pero ciega. Bella, bellísima. Para ser su madre una pintora de la talla de Sofía Bassi, era un dolor muy grande, esos límites que tenía su hija. Y por lo mismo yo creo que hubo ahí una historia muy negra y muy de madre, el haber asumido esa culpa y haber pasado muchos años en la cárcel pintando y proyectando todo su dolor. Bueno, pues a esta Florence ni el propio Sarkozy le sirvió de abogado, porque creo que al contrario. No me ayudes, pero sí. No me ayudes, sí. No me ayudes, sí. No me ayudes, sí. Pero viene el otro escándalo, ¿no? El de Maude, o como se llame la señora, la ex esposa del ex gobernador del Estado de México. No entiendo. Que está reclamando los hijos. Y este señor ya pidió la intervención de las autoridades mexicanas para que lo defiendan. Y da la impresión, da la impresión de que él podría tener razón. Bueno, pero este es un asunto civil. Totalmente. No hay delito ahí. Y si acaso hay un fraude de parte del juez que apoyó al ex gobernador para quedarse con los hijos. Sí. Ahí no hay cárcel. Sí, no. Ahí es una irregularidad de interpretación de códigos. Sí, él con la influencia que tiene y el dinero, tramitó para que todo quedara a su favor, ¿no? Sí, y desde luego este trámite lo hizo en el Estado de México, teniendo todavía un poder económico y político muy importante. Pero aquí lo que resulta interesante es que Maudé ya le escribió a Carla Bruni pidiéndole su intervención y denunciando una serie de irregularidades que ella no dio a conocer, la misma Maudé, en la entrevista. Pero que dice, la señora Carla tiene todos los antecedentes de quién es este hombre y cómo logró, en complicidad con las autoridades, despojarme de mis hijos. Eso es lo que vendría a complicar un poquito el asunto, que se interviene, pues, si no directamente Carla, nuevamente Sarkozy, en defensa nuevamente de una ciudadana francesa, resultaría muy interesante y a ella se le daría un giro político que pudiera de alguna manera repercutir, pues, en el partido. Va a ser muy complicado que eso suceda porque son pleitos familiares. No, además, la mujer, acuérdense que es reportera o periodista de cierto nivel, ¿no? Periodista. Sí, o se dedicaba a promocionar algo. Entonces, ella amenazó con que se tuvo que interpretar porque su amenaza fue simplemente de que no se iba a dejar, pero eso se interpreta porque si convivió con él durante tanto tiempo, está enterada de algunos trastupijes. Tupijes. Claro. Lo dijo. ¿Ah, sí? Sí, lo dijo, pero además aquí hay otra circunstancia, independientemente de culpas, de instancias, de lo que sea. Nuevamente vuelve a surgir el escándalo en torno a Enrique Peña Nieto, ahora por su tío. Él dice que no es su tío, ¿eh? No, parece que no lo es, pero siempre se ha reconocido como tal. Él señala, bueno, él señala que es de esos tíos como los amigos que le dicen, mira, este es tu tío Mario, y los niños toda la vida le dicen tío Mario, porque no, al parecer no tienen ningún vínculo familiar. No, de sangre no, pero de relación sí, y lo más importante de alguna manera, Montiel fue el patrocinador, el que llevó a la política a Peña Nieto. Ah, sí. Antes de eso, que salvó la vida del papá de Enrique Peña Nieto. Se dijo, sí. Sí. Ahí es ese ascendente. Yo creo que a veces es más grande el vínculo con alguien que está cercano a ti, que te procura, que te va enfilando si salvó la vida de tu padre, que además entras en ese entendido sin escrito, sin firma de lealtad. A veces es más pariente tuyo, una persona así, que aquel con el que tienes un lazo familiar de sangre profundo, ¿no? Yo creo que aquí, tío o no tío, la autoridad y el peso moral que Montiel tuvo durante muchos años con Enrique se vio reflejado en el momento en que Montiel renuncia como candidato a la presidencia y queda limpio de culpa y polvo en cuanto a todos los cargos que se le habían hecho. El requisito para no perseguirlo judicialmente fue ese, fue dejar de aspirar a la presidencia, hacerte a un ladito y olvidarte de tu sueño dorado.